¿Qué es la falta de actividad física? Uno de los principales factores de riesgo para sufrir un ACV es la falta de actividad física. Las personas que hacemos actividad física de manera regular, ya sea correr, caminar, andar en bicicleta, bailar, tenemos un 40% menos de probabilidades de sufrir un ACV. ¿Y por qué? Porque el sedentarismo se asocia con aquellos factores de riesgo que lleva un ACV. Se asocia con hipertensión, colesterol elevado, diabetes y el sobrepeso. La actividad física es muy importante en todas las edades, pero también es más importante estimularla desde la infancia. Te lo digo como médica, pero también te lo digo como deportista y como amante de la naturaleza. Así que, por un Neuquén libre de ACV, vos también, movete.